En el primer día de audiencia preparatoria de juicio por el delito de rebelión, la defensa de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, presentó vicios de nulidad que existirían con la finalidad de que se la declare inocente. Fue por los hechos violentos registrados en las protestas de octubre que la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, el ex asambleísta Virgilio Hernández y su ex asesor Cristian González, hoy son sentados en el banquillo de los acusados por el delito de rebelión. Vengo con la fuerza y la convicción de mi inocencia, espero que haya justicia, que haya una justicia sin presión política, que haya una justicia que actúe en el marco de la constitución del Código Integral Penal. El sobreseimiento creen que es lo más adecuado, que puede determinar el presidente del Tribunal Provincial de Pichincha, Vladimir Jaya. Ahora el fiscal tendrá que sustentar esas acusaciones y yo creo que quedará evidenciado que esto solo es un montaje político para buscar acallarnos. En el primer día de audiencia preparatoria a juicio que duró cerca de ocho horas, se escuchó los argumentos de la Fiscalía General del Estado y de los defensores de los tres involucrados. Creemos que el juez está actuando de forma coherente, este proceso está plagado de nulidades, empezando por la filtración de los documentos de un caso reservado a los medios de comunicación, pasando por atentados contra el fuero, atentados contra el derecho de defensa, atentados que han generado indefensión. La audiencia se suspendió para el próximo lunes a las 13 horas, donde se determinará si son sobreseídos o llamados a juicio, informó Héctor Romero.